Segundo bloque aquí en Ingeniería Global y nos acompaña el ingeniero Carlos Alberto Bergoglio, director de Relaciones Institucionales de la empresa Electro Ingeniería S.A., empresa que ha tenido una participación más que destacada en la puesta en funcionamiento de la central nuclear Atucha II. Carlos, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme. Carlos, cuéntele a la audiencia, a todos los televidentes de Ingeniería Global, qué significa para nuestro país que la central nuclear Atucha II hoy esté en funcionamiento. Es una decisión estratégica que ha tomado el gobierno nacional. Significa retomar una actividad nuclear que había sido detenida allá en los años 90, se había paralizado ese proyecto y, bueno, esto significa la continuidad del desarrollo tecnológico y del desarrollo de recursos humanos para él. Carlos, ¿cuáles han sido los principales desafíos para Electro Ingeniería en comenzar una obra que durante tantos años estuvo paralizada? Entiendo que hay dos cuestiones principales que son básicas. En primer lugar, la obra había sido detenida por más de 15 años y se habían adquirido materiales y equipos casi hasta el 80% en aquel momento. Así que el primer desafío fue para NASA, Nucleo Eléctrico Argentina Sociedad Anónima, ha sido conservar durante tantos años ese material tan valioso en buenas condiciones para después continuar en su momento la obra. Bueno, eso ha sido un éxito, se ha preservado adecuadamente todo el material, así que eso ha sido una tarea muy, muy importante en los años previos. La segunda tarea fue recuperar los recursos humanos. Imaginémonos que después de 15 años de paralización, ingenieros, técnicos, algunos se habían jubilado, otros habían emigrado del país, finalmente muchos habían migrado a otro tipo de industria que no es la nuclear. Entonces, el gran desafío fue recuperar recursos humanos. En el año 2006, Nucleo Eléctrica Argentina llamó a calificar empresas que estuvieran interesadas en continuar el desarrollo de Atucha II. Allí, Electroingeniería, que no tenía antecedentes al respecto, se presentó con la intención de desarrollar los antecedentes y desarrollar los recursos humanos. ¿Qué hicimos? Bueno, lo principal fue tratar de contactarnos con aquellos ingenieros y técnicos que habían trabajado en Atucha I, que habían trabajado en Embalse, y así conseguimos un primer núcleo de profesionales que, a su vez, fueron contactando con otros que habían trabajado con ellos y formamos un primer equipo para desarrollar los recursos humanos. Como lo más importante, la tarea que nosotros podíamos aspirar era a los contratos de montaje electromecánico y que lleva una gran cantidad de soldadura de seguridad, porque la parte del reactor, digamos, todas las cañerías son soldadas con normas internacionales al respecto. Entonces, decidimos formar una escuela de soldadura. Así que, durante seis meses, se estuvieron entrenando soldadores que, finalmente, muchos de ellos, alrededor de 60, se calificaron y la mayoría de ellos rindieron con técnicos alemanes pruebas de soldadura según las normas DIN. Así que, bueno, quedaron calificados para hacer trabajo de calidad nuclear. E, inclusive, en nuestras obras, capacitamos, en los lugares donde vamos a trabajar, capacitamos a la gente del lugar en oficios que sirven para la empresa y después le queda como un recurso propio. La empresa calificó para el manejo de radioisótopos, que es los controles de las soldaduras especiales. Así que, también tiene habilitación para el manejo de radioisótopos. Carlos, ¿cuáles serían las perspectivas que tiene Argentina con respecto al desarrollo nuclear? Muy importantes las expectativas. Por cuanto ha tomado un gran ritmo el desarrollo nuclear argentino, básicamente, a través de la ley 26.566, que fue promulgada en el año 2009, y que fue una ley aprobada por todos los partidos, es decir, por unanimidad. El plan nuclear va a tener una fuerte expansión en los últimos años. Está ya proyectándose la cuarta central nuclear, que es Atucha 3, que sería una central similar a las que ya tenemos en este momento, del tipo Candú, similar a la de Embalse, donde va a ser construida con tecnología argentina. En un 70% los materiales de equipos van a ser producidos en el país, y el 30% restante, bueno, va a ser importado. Esto se va a hacer con la financiación de la República Popular de China, como es de público conocimiento. También ya está proyectada la quinta central nuclear, y aquí sí sería un avance importante tecnológico, porque Argentina es uno de los 10 países del mundo que maneja el enriquecimiento de uranio. Y bueno, esta quinta central sería de uranio enriquecido, con agua natural. Aquí la tecnología va a ser básicamente provista por China. Esto ya ha sido comenzado a estudiar, y viene después de la cuarta. En lo inmediato tenemos la extensión de la vida útil de la central de Embalse, por otros 30 años. Esto ya comenzó hace un par de años o más, pero que va a tomar ya el ritmo definitivo, a partir de abril, más o menos, ya entra en etapa constructiva. Así que bueno, ahí vamos a tener una central, digamos, a jornada nuevo en Embalse. Luego vendrá Tucha 1, que también se le va a hacer una extensión de vida útil. Y quizás uno de los proyectos más importantes, que ya está puesto en marcha, es el proyecto CAREM, que se trata de una tecnología argentina, modular, donde ya se está construyendo el primer reactor, entiendo, de 20 megavatios, que va a ser el primero, y después se va a modular para ir ampliando la potencia. Así que los proyectos son muchos y variados. Yo creo que Argentina ha entrado ya de lleno a un desarrollo muy importante en materia nuclear. Y hablando de su aporte a la producción de electricidad, nosotros ahora la energía nuclear anda en un 3-4% solamente. Con todos estos reactores estaríamos superando el 10%, 10-12%, y si a eso le sumamos la hidroelectricidad que se va a producir con las represas que se van a construir en el sur, Néstor Kirchner, Jorge Seppernik, que a su vez van a aportar otro 5% de hidroelectricidad, estaríamos bajando en la matriz energética de electricidad un 10% la generación térmica, que es la que produce efecto invernadero. Así que en ese momento estamos en el 60% con la quema de combustibles fósiles y bajaríamos aproximadamente al 50% con el aporte de la energía nuclear y la hidroelectricidad. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos temas tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Bueno, es un gusto nuevamente. Muchas gracias por invitarnos. Pausa, ya volvemos.